Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para el sol a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel manipulación? Quiero por los dos mi copalza, para olvidar mi obstinación, quizás la vuelvo a recordar Nuestra energía es de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración y la angustia de sentirme abandonada y pensarme tras un lado pronto, pronto le hablé de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo conseguir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Dime, abandoné una, tu tango eres, quizás saldita y el agua, un amor se entienda Llora, llora mi alma de favor, sola y triste en su noche, noche negra sin estrellas Si las copas traigo salud, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón, quiero emborrachar mi corazón Para después poder gritar por los fracasos del amor Nuestra energía es de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración y angustia de sentirme abandonada y pensarme tras un lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo conseguir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Gracias por ver el video Gracias por ver el video